bueno ya le tomamos la cabecita una pala de aquí de miami vamos a la con bacalao y una corta por mí esa pala es de aquí de winwood por ahí por donde vive oye mi guillén tiene la casa toda de negro las dos casas las pintó de negro él dice que se socorre porque le oculta la gordura él no está gordo yo lo vi nosotros lo vimos no te recuerdas cuando llegó aquí a con la placa está cogiendo la placa mira que linda guau le corte mucho nadie porque después no te queda ¿cómo se llama eso? ¿cómo le dicen los haitianos? le dicen tiene un nombre eso americano si la pana tiene un nombre bueno en Centroamérica le dicen panapén en el fruta del pan panapén en Puerto Rico le dicen mapén también si ajá lleva con tostones la cosa ancochada con bacalao rica ahora ya hace esta bizcocha ahora ya escucha este Belbel hace esta bizcocha en Puerto Rico dicen que hace de panas si bizcocho de panas que es? pastel de panas yo sé que hay limber de panas pero hay limber también de panas no, no, no light no light have you tried them? can I use this? yeah you can use that and you gonna free them right? siempre te lo podes al picadito para mí si seguro huh? that's for thursday ok bye bye guys that's all folks bye